Ayer fue un día muy importante en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue su elección para renovar rector, rectora en este caso. De acuerdo con datos preliminares, la doctora Lilia Cedillo Ramírez será la primera rectora en la historia de la Benemérita Universidad. De acuerdo con una validación preliminar de la votación interna en la institución, la doctora Cedillo Ramírez obtuvo 213 de los 218 votos sectoriales necesarios para poder ser electa. Es que la elección en la universidad es parecida al proceso estadounidense. Se vota para facultar a cada uno de los representantes sectoriales para que emita un voto en particular. Y bueno, de esta manera, pues habría obtenido una abrumadora mayoría de 213 sobre los 218 votos en juego. Esto implicaría un triunfo en 42 de las 43 unidades académicas de la máxima casa de estudios. Además, de acuerdo con el conteo preliminar, la virtual ganadora habría obtenido 72 mil de los 88 mil votos emitidos en la elección. De acuerdo con estos datos, se habría logrado una participación arriba del 68% de la comunidad universitaria. Se sabe que la candidata Guadalupe Grajales y Porras habría obtenido la segunda posición, mientras que Ricardo Paredes Solorio habría quedado en tercer lugar. Todos estos son datos preliminares, porque el resultado final de la votación se dará a conocer mañana, una vez que se reúna la comisión electoral y califique la elección y corrobore los resultados. Será el 4 de octubre cuando se lleve a cabo la toma de protesta a la ganadora para el periodo 2021-2025. Y esta misma fecha, el 4 de octubre, será cuando el rector saliente Alfonso Esparza rinda su último informe de labores antes de entregar la batuta a la doctora Sevillo Ramírez, nueva rectora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ayer por la noche, a través de sus redes sociales, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, felicitó a la comunidad universitaria por el proceso democrático y transparente que llevó a cabo para quien encabezará la rectoría. Estas fueron las palabras del gobernador Luis Miguel Barbosa, que finalizaba su tuit escribiendo El resultado será calificado por el consejo universitario.